Saludos mandalorianos y mandalorianas, bienvenidos de nuevo a En las Númeras de Mandalore. En el video de hoy vamos a estar haciendo el análisis, bueno más bien pues la reseña sin spoilers, ya más tarde estará el análisis para los miembros del canal. Recuerden que desde la suscripción más barata vaya, pueden acceder a este análisis, así que pues bueno, ahí se los dejo ¿no? Pero la reseña sin spoilers, este capítulo vaya, que si bien no fue como tal el wow, lo mejor, porque pues seamos honestos, la verdad es que estos primeros tres episodios estuvieron bien, pero lo sentimos mucho como Andor, como una serie que no es que sea lenta, sino que el ritmo en sí va más dedicado a eso, a un tema que ya se aparta un poco tanto de temas como la fuerza y demás. Más que digo, siguen presentes, claro, pero es más como eso, como Andor ¿no? El primer capítulo la verdad es que sí estuvo bien, tuvo algunos momentos emotivos, sí, pero tampoco fue el mejor. Hay algunos momentos, la verdad es que sí, en cierto punto, pueden verlo incluso en nuestra videoreacción, es un poco tedioso de ver, ya después de ya tres episodios seguidos, ya es algo tedioso de ver. Pero la verdad es que fuera de eso, viéndolo así en detenimiento, es un buen capítulo, con una buena trama y que plantea lo que en sí creemos será esta tercera y última temporada. Así que, pues la verdad es que considero que tal vez no sea el mejor inicio que puedo dar esta primera temporada, pero vaya que sí es algo que nos va a poner más en contexto de lo que va a pasar. No tuvimos tampoco muchas escenas de acción, más que solo una y ya nada más voy a estar hasta aquí porque si no voy a entrar en spoilers. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, recuerden que pueden suscribirse, es completamente gratis, ya les recuerdo, pues si quieren ver el análisis pueden, pues simplemente hacerse miembros del canal y automáticamente tendrán acceso a ese análisis. Entonces bueno, muchas gracias por verlo, que la fuerza los acompaña, hasta la próxima en las lunas de Mandalore. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la galaxia, recuerda, la fuerza siempre te guía, suscríbete para más aventuras galácticas, no olvides darle like y activar la campanita para recibir las últimas actualizaciones, síguenos en las redes sociales para mantener el contacto, que la fuerza los acompañe, hasta la próxima en las lunas de Mandalore.